Mi nombre es Sergio Jaramillo Vamos a hablar de préstamos de casas Nosotros disponemos de tres tipos de préstamos de casas El primer tipo es para personas que son o ciudadanos o residentes de los Estados Unidos Que sean primeros compradores de casa o su segunda casa Si usted es primer comprador, usted con un 4 o 5% puede comprar su casa Los requisitos son que usted sea ciudadano o residente de los Estados Unidos Que usted tenga un crédito mayor de 615 puntos Y que usted se gane un sueldo mayor a 1300, 1200, 1300 dólares mensuales O haya reportado tasas mayores a 12.000 o 13.000 dólares anuales en el año pasado o antepasado Con los requisitos nosotros le conseguimos un préstamo muy fácil con los bancos En este momento el gobierno está dando, nosotros vendemos casas del gobierno Y el gobierno está dando unas facilidades impresionantes para comprar casa Fuera de eso las casas están muy baratas y los intereses son los intereses más baratos casi que 30 años O sea, esta es una oportunidad muy fácil, rápida para comprar su casa El segundo préstamo es para personas que quieran comprar casa Con un 20, su segunda casa La pueden hacer con un 20% de down payment O sea, una casa que valga 50, 60 Con 12.000 pesos, 12.000 dólares Usted puede comprar su casa Dando un 20% Este otro préstamo es a través de un banco Se llama Second Home Segunda casa Y nosotros también le podemos conseguir si usted tiene el 20% del valor de la casa Que va a comprar Y el tercer préstamo son para personas que no tengan ningún crédito Que no sean residentes, no sean ciudadanos, no tengan crédito O sea, no necesitan ningún requisito El único requisito es que tenga el 40% del valor de la casa Y nosotros le conseguimos el 60% del valor de la casa Es un préstamo muy fácil O sea, una casa de 50.000 dólares Usted tiene que tener 20.000 dólares Y nosotros le prestamos los 30.000 dólares restantes a 5 años Es un préstamo de un inversionista privado Es muy rápido, no necesita ningún requisito Y el único requisito es tener una casa buena Buscar una casa buena que le guste a usted Y nosotros le prestamos el 60% de su casa a 5 años Usted coloca el 40% del valor de la casa Este es un préstamo muy rápido de hacer Muy fácil Y que ha tenido mucha acogida De todas maneras Cualquier necesidad que necesite de préstamo O cualquier duda Me puede llamar a Sergio Jaramillo 239-440-4104 Nosotros le ayudamos a conseguir el préstamo de su casa De acuerdo a sus necesidades Y de acuerdo a lo que usted quiera Y la casa que usted necesite Nosotros nos acomodamos a sus necesidades A su dinero Y a su casa Cualquier consulta Llamar a Sergio Jaramillo 239-440-4104 Muchas gracias